Por fin, en noviembre, el cielo indicó que las lluvias regresaban al sur, y tras cruzar el Mara de nuevo, los Ñues regresaron por las altiplanicies del Gorongoro hasta las llanuras del Serengeti. En esas fechas, las praderas recuperan su esplendor. Las lluvias empapan el suelo y la hierba brota casi instantáneamente, transformando el paisaje en un mar verde y nutritivo. El intenso pastoreo de los Ñues determina la composición herbácea de la sabana. La vegetación soporta todos los años una severa corta y un pisoteo constante. La presión es tal que si durante las migraciones no fueran en filas, sino a tropel, probablemente arruinarían la pradera. Con los años, solo las especies mejor adaptadas han sobrevivido y la llanura ha acabado convirtiéndose en un plato especialmente preparado, por y para ellos. En la región septentrional del Serengeti, el paisaje cambia. Las amplias llanuras ceden su sitio a los espacios arbolados y las hierbas bajas y resistentes son sustituidas por otras que alcanzan en ocasiones los dos metros de altura. Junto con la vegetación, también cambia la fauna. Un leopardo. Este felino prefiere las arboledas a los espacios abiertos. Los árboles le sirven como atalayas y son un refugio para él, un lugar seguro donde llevar sus presas muertas lejos del alcance de leones o hienas. Al contrario que el guepardo, su índice de éxitos en las cacerías es bajo y no se puede permitir el lujo de ser robado. Junto a la jirafa y al leopardo, conviven otras especies que también prefieren este paisaje a la sabana abierta. Entre ellas, destaca un increíble animal que encuentra en las hojas de los árboles su fuente de alimentación, el damán. Lo sorprendente de este pequeño animal, cuya apariencia puede llevar a engaño, radica en que no es un roedor. De todos los animales que habitan el Serengeti, su pariente más cercano es, por paradójico que parezca, el elefante. En el límite occidental del parque, el río Grumeti crea su hábitat particular. Hemos llegado al reino del hipopótamo. Nocturnos por excelencia, los hipopótamos dormitan durante el día, aprovechando la frescura de la noche para pastar los 60 kilos de hierba que deben ingerir cada jornada. Cuando la temperatura sube, cambian su lugar de reposo y se introducen en el agua. A pesar de su aspecto, la piel de los hipopótamos es muy sensible al sol. Por eso, cuando no están sumergidos, tienen que tomar baños de barro que los cortejan de sus rayos. El río y sus alrededores distan mucho de parecerse a la gran sabana. Aquí no escasea ni el agua ni la comida y sus moradores no necesitan emigrar en busca de tierras mejores. La única precaución que tienen que tomar es fijarse bien en el aspecto de las orillas para no encontrarse con la sorpresa de que algunas de las piedras se mueven y muerden. Por ahora, tampoco en la sabana están muy preocupados por la sequía. Nos encontramos dentro de la temporada de lluvias. Hay suficiente agua y los pastos abundan. Todavía no es época de pensar en emigrar. En estas fechas, el interés se centra en otra actividad totalmente diferente, la reproducción. Las gacelas Grant han entrado en la época de celo y los machos tienen que defender su harén. Aunque es posible ver algún enfrentamiento, una demostración mutua de fuerza suele bastar para que el más débil desista en su empeño. Sus primas, las gacelas Thompson, parecen seguir su ejemplo y también han entrado en celo. En poco tiempo, la pradera se ha llenado de machos midiendo sus fuerzas y parejas realizando el cortejo. Y no son solo las gacelas. Con las parejas concentradas en sus quehaceres sexuales, la vigilancia queda algo descuidada y esta es una buena noticia para los carnívoros. Al contrario de la creencia popular, las hienas matan el 60% de su alimento y son por tanto un enemigo a tener en cuenta en la sabana. Prefieren actuar de noche, pero no desperdiciarán las oportunidades que surjan durante el día. Una gacela Thompson ha caído. Mientras la hiena se alimenta, un buitre tóroco, fiel a la costumbre, espera pacientemente su turno para comer. Esta vez no habrá opción, la hiena está criando y carga con la presa para llevársela a sus crías. La hiena está criando. La hiena está criando. La hiena está criando.